Es un programa donde de verdad le invita a la persona, al estudiante a asumirse como profesional y eso es una de las cosas que más ha marcado también en mí. Lo resumo en esas tres cosas y lo agradezco profundamente que ha sido el aprender y el asumirme como profesional en no tenerle miedo a la toma de decisiones, decisiones complejas, muy complejas que marcan y que tienen una incidencia real en la vida y en la calidad de las personas y sobre todo también el no agachar ni tampoco desinflarnos por decirlo así cuando nos dicen que no. Hay que buscar opciones siempre hay opciones es de lo que he aprendido el programa me enseñó que siempre hay opciones siempre hay forma de hacer las cosas por medio de la articulación por medio de la comunicación por medio de la participación ahí entendí que los proyectos no llegan a ser exitosos si no se toma en cuenta la voz de las comunidades la voz de la persona beneficiaria es un proceso que tienen que ser participativo para que realmente el programa o el proyecto lo que se esté trabajando en ese momento sea sostenido en el tiempo porque las acciones no pueden depender de las personas en las que están y la única forma de que realmente los proyectos se lleven a cabo es que se instale en la conciencia y en la nueva cultura de las personas participantes y beneficiarias de el proyecto